... Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar hoy acá, frente a tantas mujeres comprometidas con su gente y con su tiempo en Irán. En mi carácter de presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, quiero expresar mi más profunda solidaridad con todas aquellas mujeres iraníes que de manera valiente luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos. La asociación que tengo el honor de presidir es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que reúne a más de 5.000 miembros en casi 100 países. Y lamento decir que no hemos podido llegar a contactar con las mujeres de Irán. Hoy dijo la Madame Rajavi que teníamos que construir puentes. Coincido con ella. Frente a los muros que se están construyendo en el mundo, algunos ya están construidos y otros se están construyendo en este momento, las juezas del mundo y las mujeres del mundo. Tenemos que construir puentes, puentes de amistad, puentes de conocimiento, de transferencia de tecnología. No podemos mirar para otro lado. Una sociedad que no protege adecuadamente a sus niños y a sus mujeres, estoy convencida que elabora su propia muerte, se suicida a plazo ineludible. E Irán en este momento no protege a sus mujeres y no protege a sus niños. Se registran las más elementales violaciones a los derechos humanos. Y eso no lo podemos permitir. Estamos para apoyarlas, para cuidarlas, para protegerlas. Nosotras, las juezas del mundo, quisimos estar hoy acá representando lo que es la justicia. Para que la justicia llegue a Irán y no haya más mujeres que sufren como sufren ahora. Las mujeres juezas del mundo trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos de todos, pero en especial de las mujeres, de las mujeres que más sufren, de las más pobres, de aquellas que muchas veces no tienen más que su propia existencia, su propia vida y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos para decidir sobre su vida, su presente, su futuro, su trabajo y su familia. Las juezas del mundo estamos comprometidas para apoyar este movimiento del Comité de Mujeres Iraníes liderado por esta excelente mujer que es Madame Rayani. Muchas gracias. Gracias.